Lo he dicho muchísimas veces, nosotros tenemos que entender que cualquier proyecto productivo dentro de la provincia de Chubut tiene que tener consenso por parte de la población y tiene que ser social, económica y ambientalmente sustentable. Y en ese sentido, la población se ha expresado, creo que uno tiene que escuchar concretamente cuál ha sido la posición de los chubutenses en gran medida y a partir de ahí generar proyectos productivos que hoy en día nos ponen en un lugar nosotros de un desafío maravilloso para el futuro no solamente de Chubut sino del mundo. Nosotros somos de las principales provincias productoras de energía de la Argentina y tenemos algo que es muy muy bueno que son las posibilidades de generar energías renovables que es lo que está buscando el mundo. Nosotros y particularmente el año pasado me he dedicado mucho a no solamente llevar adelante todo el profesionalismo que uno va intentando buscar en los distintos sectores que tenemos en el país sino también a nivel internacional para poder generar el campo fértil que nos permita generar hidrógeno verde y exportar y eso es lo que está buscando el mundo. Entonces los vientos que tenemos nosotros hoy en día, los parques eólicos que tiene hoy Chubut son los más eficientes del mundo. Las represas que tenemos generan energía pero tenemos inconvenientes de que ese recurso poco le queda a Chubut y en eso creo que la discusión de la renta hídrica y la agenda que hubo estos días aquí también en Esquel es importante respecto a la soberanía energética para poder darle esa importancia y tener recursos que nos permitirían solucionar gran parte de los inconvenientes que hoy tenemos en la provincia. Pero son dos cosas, una cosa es la renta hídrica y otra cosa es la soberanía energética. De hecho ese es el debate hoy en la cordillera. Claramente creo que es lo que hay que intentar buscar. ¿Cuál? Consensuar un proyecto me parece que lo más importante es discutirlo. Y eso es lo que está sucediendo hoy en día y creo que es sano que así sea. Yo considero que nosotros tenemos que tener una mirada en común, tenemos que ponernos de acuerdo. La cordillera particularmente es quien tiene justamente el recurso de producción de energía básico es quien tiene que hacer lo mismo que hicimos nosotros cuando logramos en la zona sur sacar una ley de hidrocarburos que nos ayudó a cambiar una realidad después de 100 años. 100 años de sacar prácticamente el recurso de abajo de nuestra tierra pero que nos generó el pasivo ambiental, particularmente mi ciudad debe ser la ciudad que tiene el pasivo ambiental más grande de la Argentina con más de 4.000 pozos petroleros adentro del ejido urbano y poco nos quedaba al respecto de ese recurso más allá de los puestos de trabajo que se generaban. Sin embargo nosotros decidimos cambiar la ecuación y decir es injusto que el sacrificio que hacemos en esa región no redunde en beneficios para poder mejorar la calidad de vida de quienes vivimos en esos lugares. Bueno, hoy lo conseguimos y nuestros pueblos están creciendo, nuestras ciudades se están desarrollando tenemos una economía que cada vez viene desarrollándose mejor pero no alcanza solamente que suceda en algunos distritos de la provincia por eso para mí la cordillera tiene que definir ese destino y mi proyecto político particularmente pasa justamente por escuchar y por potenciar con los recursos naturales que tenemos la posibilidad de crecimiento de los lugares donde se traen.